Los coditos ya se acaban de dar y arrancamos nomás con esta Crucifinal Top Plus vs Pokémon Trainer con Master Core sonando de fondo de Geraldox Smash 4 Y vamos nomás, arrancamos con Sant con este Ivysaur de vuelta contra el Snake A ver, ¿quién puede ir a esta gran final contra Paco? Esta pegada ahora bastante tranquila, está en neutral por ahora, recibió bastante castigo en Early% Top Plus con este 81% pero Sant se está jugando un poquito más para atrás Sabe que no se tiene que meter en el territorio Snake ¡Y viene el bazooka su por kill! ¡Sí, sí, sí! Agarra el spot si ya termina esa primera top Ahí tenemos la clásica de la Luzer Final Top Plus conecta al forward si termina ese top rápidamente Definitivamente Top Plus con todo, acá encuentra... ¡Uh! ¡Ya! ¡Block! ¡Se levanta porque era fatal! Nunca había visto que era el ataque de... ¿Y ahora? ¿Cómo? Nunca había visto que era el ataque de... ¿Sabes que yo tampoco? Había notado eso de cómo pega con la cola, tipo, nunca lo había visto Arrancamos con esta segunda top, realmente tenemos acá el bazooka, otra vez y conectaba otra vez El bazooka hubiera sido muy gracioso pero no lo llega a conectar Tenemos el intento de conversión de granada a upper que tampoco lo conecta Y ahora volvemos al mismo juego de siempre Tenemos las hojas navaja contra el aptil Y está costándole bastante a Fenty landear en este game Sí, a Honda's neck, mirá que cae la tiara con todo el obstituto que le puede tirar ¡Uh! ¡Block up! Para ganar un posicionamiento acá, de vuelta en el stage, cara ¡Uff! La necesidad de parry Let's go, Justin Casi, casi, ¿eh? Tenemos al mismísimo Diego acá Fua, el viejo Fua, el Daigo Fua, vamos a ver, tenemos el footage castigado Tenemos el Nikitardo que va por arriba ¿Vuele por arriba? No, no huele por arriba Se le acabó la gasolina Ahora Vamos a ver, Sant de vuelta Decía que le estaba costando un poco landear Pero de golpe se puso igualitario Y le agarra el landing justo Lo que buscaba el upper de Avisor Y justo viene el funny move El Tomahawk Aptel Estamos en territorio de Última Stock Paramos jugadores Paramos jugadores Momentos críticos de este Esta lucha final ¿Quién será el primer chance de este game? ¿Quién será el primer chance de este game? ¡Uh! Tenemos el 4 Vamos a ver Todavía para arriba Se está comiendo ahora Todas sus granadas en el aire Es increíble La cantidad de self daño que está pasando Mucho de este año fue por las granadas De este top last ¡Ay! El activo cepa que conecta al segundo build ¿Vuelve Charizard? Sí, vuelve Charizard Y acá es cuando viene la batalla final El Aptil Pero Charizard es suficientemente grande Como para poder aguantarlo Estamos a un up throw también de muerte Si conecto con la plataforma arriba Pero aquí necesita un up throw Cuando tenés un backer en toda la columna dorsal Top last Se lleva este primer game ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Buen trabajo Buen trabajo de Top last Porque se enfrentaron antes el día de hoy, ¿verdad? O estoy en cualquiera Enfrentaron en Winner Semis Sí, Sant vs Top last Le ganó 3 a 1 Sant Así que Hay que ver si la historia va a ser distinta Acá Nada da más satisfacción Que poder ganarle luz A la persona que te mandó a luz Está bueno Pero, claro Sí, queda Queda bastante por ver la gente Total Mucho por ver Best of 5 Acá ya están con energía Ya están No sé si con energía Pero ya están Motivados Total Más importante Vienen de jugar muchos sets Vienen de jugar Contra muchos oponentes buenos Porque este fue un torneo de campeones Prácticamente Así que Es bastante Bastante honorable estar en esta posición No importa estar un game abajo Porque cualquiera de ellos Es capaz de hacer Una super comeback Así que vamos a ver Spot touch Aptip en 0% Casi llega a matar Salvo la parte en la que no Y está Las granadas Las granadas Se está haciendo el MVP Del set para Para Toplas ahora Lo salvó la granada No lo puedo creer Lo que pasó ahí Estaba a punto de perder Una stock bastante saludable Pero volvió Vamos a ver si Cualquier golpe Que haga Sante En estas top Va a ser Clave Ay, qué miedo Ya vamos a decir Las granadas Son el MVP Bueno Mirad Ahí la tenés El MVP Pero no dije De quién Por eso Está jugando para todos Si no vale Un player en general La cantidad de Dauntils Que estuvo tirando Ahí Tenemos A ver si le quita O contesta Con un player ¡Ay! Rebotó Contra la pared Increíble Increíble Le agarró Como rebotó Te molinete No vale Loco Con mucha tranquilidad Navegando acá Toplas En el medio Del potencial Peligro Del upper De 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 Estar 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 Utilizando Un montonazo Al Ivysaur Tratando de sonar Con estas hojitas Y finalmente Consigue un golpe A ver si puede Conseguir esta stock Y toplas Otra vez Quiere conseguir Ese Y guarda que esto Puede llegar a ser stock Si la juega bien Y un poco de miedo En el En el borde Granada por acá Granada por allá Y le plantó 12 y 4 ¿O estoy loco? No, no, no Creo que no Uy Topla Topla Estamos grande Estamos grande Ya Funciona El mix up El mix up Te acabo de decir el mix up No, es que es el no mix up Mix up Ahí está Buen trabajo acá De toplas De 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 Con postura Incluso estando Bastante En desventaja Y Están subiendo Toda la Excepción De estas granadas Cuidado Que viene por abajo Y Toplas mantiene La presión en el borde Y conecta al mortero Me encanta Cuando conectan El primer golpe Del smash Pero Sand aguanta Y continúa Con el live Vizor todavía Quiere conseguir Estas conversiones Y ahí tenemos Un upper Dos uppers No, no tenemos Un segundo Lo que sí tenemos Es este forward smash Que podría ser castigado Y la granada Lo acaba de salvar La granada Lo acaba de salvar Ahí viene Y no pasa nada Vamos a ver Sand continúa Con este Ivizor Sabe lo que tiene que hacer Y está zoneando Muy bien Con estas hojitas Y tiene mucho Rey Ivizor Y se podría terminar Acá la historia Si la juega bien Y la Que muy buen trabajo Muy buena Stock Tira doble Update Celebrando Y Sand De igual Se está ganando Este game Está por mucho No por mucho Definitivamente Volvemos ahora Al 0 a 0 Al 1 a 1 Volvimos al 1 a 1 No lo puedo creer No, ya no está más Entre nosotros Ese A ver, a ver Cómo puede entrar acá Cómo se puede seguir esto Increíble Cómo corregimos Por game 2 todavía Es que es lo que digo Antes Red Esto es un game Clave para Sand Porque en caso De que Toplas gane Sabemos que está Re contra peleado Pero Pero después Hay que ganar Tres games seguidos Que es complicado No importa quién seas Es complicado Pero Está en buen peso Si consigue un upper más La historia se termina A menos que Toplas Pueda decirle que no Vamos a ver Continúa con el avizor Hasta la muerte Forte Tenemos la granada El piquita, perdón Y El mortero Tiene que chiste al Sand Ahí el escudo Buen salto El Dacia Attack mató Dacia Attack mató Dacia Attack mató Dacia Attack Creo que no va a dar Muy bonito Estoy bastante seguro Que lo agarró Drifteando para la derecha Porque quería ir al borde Y por eso Si me sorprendió Un toque del DI No hubo No hubo No hubo Hill Screen Así que estoy seguro Que fue un DI Medio defectuoso Queriendo agarrar el borde It happens Situaciones que pasan Pero Toplas Se lleva este segundo game Y ahora está En Match Point Por el resto del set Así que Match Point Match Point para el Toplas A punto de llegar A A punto de llegar A esa Winner A esa Grand Final Ya Del lado de Losers Está a punto de terminar Este torneo Gente queda muy poquito Disfruto lo mientras dure Porque estos son Los momentos que Uno vamos a recordar En el futuro F la cuarentena Pero bueno Vamos con este game Número 3 Volvemos a Battlefield Sí, no sé No hablamos de esa No hablamos de esa Y a ver Si quiere hablar De esta Toplas Porque se la llevó Puesta ese upper Y perdí al primer Esto es bastante early Con medio minuto Es exactamente Lo que buscaba Sant Una stock Para recuperar el momentum Y pensé que A ver por después Bueno era en un momento Pero hay que ver Si Tomás puede mantener La misma compostura Que Sant Estuvo mostrando En los games anteriores Y dar vuelta a la situación O Sant Se va a llevar Este game 3 Con bastante comodidad Cortesía de esta stock Que sacó Erwin Soneando un poquito Acá con las hojas navaja Otra vez el upper Están conectando Bastante bien Los uppers esta vez Pero Toplas Gana el stage control Y rolea directamente Al mortero Sant Desafortunado para él Pero tenemos Uy lindo cancel Ahí de la B Para meterse encima A Toplas Y frenar Ese intento De ahí Tenemos un partido En 3 Para eso De Las pido ahí Sí De este Que en frente Llega En otra vez El overmash Y Sant Terminó la historia Acá nomás El up tilt En el momento justo Y cuidado con esto Tenemos acá La diferencia De stock Se está ampliando Cada vez más Con ese rapid jump Sumando todo el año posible Antes de caer Pero Toplas Se lo ve un poco perdido Acá del lado derecho Que a ver si consigue Este riquita Lo consigue Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien flick Muy bien flick La del overmash Ya acá Ya acá Un poquito listo Lograste Lo lograste Tu cometido Cuarto Buen combo Ahora Dejalo A los Lene Grande Escuela Es como el nenito Viste Que tipo Toca dos botones Ya se encontró Que no está conectado Claro O que está jugando En el Daytona Viste Y vos le apretan Los pedales Vamos a ver Pero guarda Con Toplas Que todavía Se mantiene firme Acá Setea la granadita En el morde Y esto es un drag down A Shams Que lindo Spot dodge A ese ataque De sangre Que buen drifteo Y guarda Con el nikita Que se podría terminar acá Hay castigo No hay castigo Lo cancela a tiempo Toplas Y guarda Que ese nerf Ese forward Podría haber sido El final de todo Pero Toplas por ahora Está jugando Bastante bien Pero esa stock Se va a manifestar En cualquier momento Esa diferencia Drag down Con el nerf Y tenemos Que tenemos Backthrow Tenemos backthrow Efectivamente Y vamos a ver Si consigue el downer Lo consigue o no No lo consigue Porque todo está preparado Tenemos backthrow Y tenemos en el kit Se transformará en Charizard Y mi pregunta No Ay Que miedo Que digo eso Conecta al mortero No lo conecta Está al lado derecho Y ahí El downer Que no lo conecta Tampoco Es increíble Lo que se está Es cabullido Toplas Está jugando Metal Gear Pero Ahí está Está moviendo Entre equipos Y si Está viendo Los 0 Y los 1 Vos crees Que podrá Ay No 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 Por un segundo Por un segundo Yo creí Todos creímos Pero no Se termina Este game 3 El Charizard Llega para hacer La limpieza Y nos vamos A game 4 No más Es como que Me gusta que Avisor hizo casi Todo el trabajo En el game Pero Charlie Se le está En la pose De Victor Se robó El cloud Red ¿Te imaginas Que algo Que vos Hagas Te lo suba Algún otro Bobardo Y se lleve Todo el cloud Te imaginas Que horror Que espanto Que espug Ah no Vamos a la isla Me cagas Vamos a mover Battlefield Que espug ¿Verdad? El bug Que miedo Perdón Perdón Red Algún día Algún día Sé que vos Me la vas a poder Perdonar No pasa nada Vamos a mover Battlefield Lo que sí pasa Es el game Número 4 Este es el Ay No me digas Bro Por un momento Pantalla negra Aló De Victor Play The software Was close No pasa nada Bro Al menú vuelve rápido Al menú Es verdad Es cierto Es como que Es extra igual Nunca había visto Ese error antes En todo el tiempo Que jugaba Ultimate Es como Ah mira El software Decide morirse Ok Do you like that Ay Vamos a ver Ahí está Vamos a cargar Para la prueba Es el tipo Que me parece a mí Yo creo que estamos Acostumbrados A los menú online Que tardan bastante En cargar Y offline Es como Tuki 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 Bendita sea Que haya rulesets Ahí predeterminados Para poner todo de vuelta No pasa nada Y ahora sí Arrancamos Esta vez sí Con el game Número 4 ¿Verdad? Ahí está Me asusté por un segundo Pero no Vamos al game Número 4 Y let's go Este stage Este stage Fue seleccionado Por Top Class ¿Verdad? El Counter Pick Es que esto pasa Porque está por ahora Arrancando muy muy bien Con esto Tenemos acá por ahora Landea con la granada Sant reconoce el peligro Sabe que no puede golpearlo Porque si no El daño lo va a recibir él Pero de una forma u otra Le pega con una de las granadas Está en el borde acá Sant Balanceándose con el Ibizor Y Top Class Metiendo un poco de presión Con los ataques físicos de Snake Le pega el último golpe del Near Y viene igual a ver El mortero El doble mortero Pero va a ser castigado No va a ser castigado Nada Porque viene el Asma Ya a salvar A su respectivo dueño Ahora volvemos al terreno Tenemos Nikita Ahí Nikita Va para arriba Para abajo Y el intento estuvo bueno Pero hay que hacer Con el mortero Pero aguanta por lo poco Que tiene Ibizor Qué buen recovery Qué buen recovery Qué buen recovery Sí, sí Le dibujó Le hizo dibujar Le hizo hacer clase De bellas artes Para ver si podía Ver ese Nikita No lo pudo colocar Y ahora cómo vuelve ahora Podrá grandear Y por nada No pega el forwarder de Sant Pero le vuelve a revolver Granadas ahí En medio de la cara La pregunta es ¿Quién podrá sacar Esta primera stock? Porque tiene ese 4 seteado Top Class Y conecta el dash attack Pero guarda que está Flair Ritz El Flair Ritz Y challengea al Nikita La primera explosión Colisiona con el Nikita Y eso le diga La explosión débil Ahí el backer Esto no va a llegar a matar Todavía Este es Charizard Que tiene un montón de daño Y la agarra con el upper De Charizard Ataque súper fuerte Y elimina la primera De las stocks Ahora hay que ver Cuánto puede aguantar Antes de que Top Class La quite Esto Otra vez No me cuentan aquí Todavía La grabia Ahí sí Ahí tenemos Ahí como per Y estamos Dos stocks Contra dos stocks Tenemos acá Bueno Granaditas Por acá Reisor Por el otro lado Y ahí va Me gustan Con versiones Aprovechamos las explosiones Por bien de parte De Top Class Como va a bajar De esta plataforma Si está cerca Con las granaditas Acá hay doble granada Mucho daño Para el contador De Ivysor Y el up till Para terminar el combo Esa un poco de presión Que le está metido Top Class Pero con el nerf Vuelve San Y volvemos al terreno Neutral En el que están explotando Las granadas Lastimándose los dos Evitando la muerte Múltiples veces Top Class Con ese upper de San Y el antiaéreo Ahí con el upper Y conecta la puntita De la vida El látigo seto Para sacar La segunda stock De Top Class Guarda con San Que está en muy buen pace Ahora mismo Esto es el final Esto es el final No hay Esto se puede terminar acá Lo van a buscar El auto C4 Y mucho daño Le costó a Top Class Pero pudo por lo menos Volver al stage Es mejor estar dañado Que perder las stocks Supongo Pero no para No para el Charizard Que salió de la pokebola Y empezó a romper todo Y continúa con la presión Acá al lado derecho Pero rebota Explota el C4 Y la cosa Se puso complicado Vamos a ver Si Top Class Puede liquidarla acá Porque recordamos Que esta es la última stock De San Potenciar la última stock En el torneo Así que si la puede Sacar acá temprano Va a Top Class Pasar a la Grand Final Vamos a ver Qué es lo que termina pasando Nos va a buscar en el momento Justo con ese downer Y ya termina este game Número 4 Y nos trasladamos Más gente Al game Número 5 Es la hora Es la hora Número 5 ¿Rare estás ahí? Todo el momento Caen las murallas Ah, nada más toca En las batallas No decía así la letra ¿Te acordás? Estás seguro que no Sí Pero game 5 Esto es lo más importante Game 5 Acá se define El tercer puesto Está llorando un tema De pokebola Encima tiene El Home Field Advantage Sand Game número 5 Game número 5 Como dije antes Vamos a ver Quién pasa a la Grand Final Estamos en Ahora sí Oficialmente el último game De alguno de estos dos jugadores En este gran torneo En esta serie de torneos ¿Quién quiere más Ese runback contra Paco? ¿Quién quiere? A ver ¿Quién puede challengear Al seed número 1 del torneo? Vamos a ver Por ahora arranca Sand Con un buen pie Con este Ivysor Dañando bastante Al Snake de Top Class Que está debajo De la plataforma izquierda Protegiéndose Las hojitas Y de los aproches aéreos Que le está planteando Sand Por ahora El dash attack Rompe un poquito El neutral Y cambiamos de posición Ahora está Top Class Del lado derecho Sand del lado izquierdo Y con mucho respeto De parte de ambos Ninguno se quiere equivocar Pero el error Se lo va a llevar Top Class Y tiene un poco de daño En su contador Sand por ahora Está a la cabeza En porcentaje Está En porcentaje Está controlando Bastante bien Están estando Totalmente Top Class Y esto puede ser Si es Por el pal La voy a buscar ¿Cómo vas a volver? No comete el mismo error dos veces Pero no importa Porque la presión Off stage Se trasladó A la presión En el borde Tiene ese cuarto encima Tiene ese cuarto encima Ibizor Pero otra vez Utilizando el Pokémon Switch Reacciones felinas Para evitar ese C4 Y tenemos ahora Con el Squero Que está como Hola que tal Y se va Vuelve a la Pokébola Lo bencharon rápidamente Como yo en los torneos Y volvemos Y volvemos al Ibizor Snake Lo es Esa es la pregunta Y tenemos el Rapid Shabba Acá Otra vez Top Class En el borde Continúa con la presión Santi Esto podría ser peligroso Para el señor Top Class Porque está Siendo víctima de un Backthrow Y le pegan con el Up Pero le pegan con la puntita Que va a poder aguantar Pero va a poder aguantar el Upper La respuesta es No porque Santi Le dice Quiero que estés En tu última stock De este torneo Sí o sí No me encuentra todavía Y acá Está mostrando Sentar su ventaja Es Santi Increíble Está manteniendo muy bien La ventaja Y encima se acaba de transformar En Charizard Para sacarle Todo el crédito posible A este stock Es más Mira pudo aguantar Y el ataque Y el Flerbix Para colisionar con el Nikita 179 El lanzallamas Para espantar un poquito Al Nikita Y otra vez Todos los explosivos Que tiene a su clase Está cabullendo muy bien Santi alrededor de ellos Pero lo que no se puede Es cabullir Es este C4 200% E instantáneamente De vuelta a la Ibis El Squirrel Ni va a salir a jugar Aunque tenga una stock De ventaja Y vamos a verlo Quiere el Iquera Acá mismo Santi No lo llega A enganchar A un La tranquila No tiene por qué Crearse Ni espantarse Eventualmente Va a ajustar el daño Y que puede jugar Lo más pancho posible En su package No, no, no No hay para él Uy, todos los golpes De Charizard Ahí hizo Lo profiler Yo no puedo creer Lo panquequeó Y guarda Última stock Guarda gente Que esto podría ser El momento más tenso Del día Tenemos acá Toplash que está Que está en 147 Aguantando Y está Guarda que Un forwarder De Snakela Podría terminar Creo que le fue a buscar Toplash Pero no lo conectó El downer Into Techchase No va a tirar Upper No va a tirar Upper Sam Todavía Y el forward smash Que el que era Pataché De Toplash Se lo va a sacar Encima de esta Muy peligroso Muy peligroso Toplash Porque un grab Podría ser el final De su token torneo Ay, esto podría ser castigo Pero no el downer Lo va a buscar Lo va a buscar Va por el forward En el loco El secuatro lo tiene preparado La respuesta es que no importa Porque vuelve Igual Toplash Un grab No podría llegar a matar Y le pega Hay un whip En el piso El látigo sepa En la cara Y se termina Este set Sant